Mi nombre es Juan Diego Galindo, somos del Grupo Mente Positiva, somos de la institución Eucaractiva de la Culeabra y mi grupo está conformado por la Búsqueda. Y mi sueño es ser policía, mi sueño es ser un buen artista y ir a viajar a muchos países, ser una gran empresaria, mi sueño es ser medicina, mi sueño es ser criminalista.